Bienvenidos, hoy vamos a resumir el capítulo 2 de la temporada 1 de la serie Luimelia 77 que se emite cada domingo en exclusiva en A3 Player Premium. El capítulo 2 se emitió esta mañana. En el capítulo de hoy recordaron como Manolita descubrió sin querer su relación debido a una nota amorosa en un pantalón de Luisita. Manolita le pregunta a Luisita quién es su admirador secreto y Luisita acaba confesando que su admiradora secreta es Amelia. Manolita no lo encanja bien y persigue por todos los sitios a Luisita y a Amelia para impedir su amor. Después con la ayuda de Amelia se recoliciaron y finalmente Manolita acepta la orientación sexual de su hija y su relación con Amelia. Poco a poco Luisita habla con su abuelo, Pelayo y le confiesa su amor por Amelia y Pelayo lo comprende, pero Luisita tiene miedo a que su padre no lo entienda y no lo acepte, pero Pelayo le dice que seguro que Marcelino lo entiende y lo acepta. Unos días después se dan su primer beso en casa de Luisita y Pelayo casi las pilla y disimulan. Poco después, se lo confiesa a Marcelino, que al principio lo acepta, pero en una merienda en casa de los Gómez, Marcelino explota contra su orientación sexual y su relación con Amelia. Luisita no sabe cómo reconciliarse con su padre y Manolita le da una pista y poco después Luisita cocina junto a Marcelino y hacen las paces y Marcelino invita por sorpresa a Amelia y lo celebran todos juntos. Pero Amelia sufre un accidente en el trabajo en el Hotel La Estrella y es ingresada con urgencia en la UCI en un hospital y se presenta al padre de Amelia que es un militar chapado a la antigua y muy estricto. Desde el principio, el padre de Amelia no le gustó Luisita y la quería lejos de su hija, Amelia. El padre de Amelia, finge una prueba hospitaliaría y encierra en un hospital militar y psiquiátrico y le aplican un tratamiento extremo para corregir su orientación sexual, pero Luisita planta cara al padre de Amelia fuera del hospital y le canta a las 40. Gracias a una enfermera amiga que también trabajaba en el hotel La Estrella Amelia fue liberada y llevada a la casa de los Gómez y poco a poco se recuperó, pero una noche, Luisita lee el diario de Amelia que le recomendó escribir su psicólogo y lee que está mal el amor entre dos mujeres y que jamás amará a otra mujer incluida a Luisita y al leer esto Luisita rompe al llorar, pero como todos sabemos mejoraron las cosas y fueron muy felices. En cuanto vea el capítulo 3 de Luimelia 77 subiré su resumen, gracias.